Inauguramos la segunda hora de la noche de Canal 26 con una noticia que se publicó hace instantes en nuestro portal de canal26.com y que tiene que ver con la economía, allí tienen el horario 20-30 entonces, más apoyo, resaltítulo, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un nuevo préstamo de 150 millones de dólares para la Argentina con la intención de fortalecer el acceso educativo para jóvenes en edad escolar, el BID confirmó un nuevo desembolso para nuestro país. Esto pasó hace instantes, podés ver por supuesto la noticia en nuestro portal canal26.com El BID aprobó este jueves un nuevo préstamo de 150 millones de dólares para la Argentina que será destinado a fortalecer las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Este crédito se suma a otro otorgado ayer por BID para el país por un monto de 265 millones de dólares para incrementar y fortalecer los niveles de inclusión de las personas con discapacidad. Los 150 millones aprobados hace instantes se tratan de un préstamo basado en resultados, el PBR por sus siglas, que mejorará el acceso a oportunidades educativas y a una alimentación escolar saludable para jóvenes que se encuentran en contextos de vulnerabilidad y asisten a escuelas de gestión estatal. También apuntará a mejorar la inclusión digital de los estudiantes de nivel secundario de estas instituciones, según explicó el organismo multilateral en un comunicado. Garantizar trayectorias educativas continuas y completas sigue siendo uno de los principales desafíos sociales de la región, dado que los jóvenes en situación de pobreza suelen alcanzar menos años de escolaridad, señalaron desde el Banco Interamericano de Desarrollo.